¡Guap! Horribles, pero hemos ido a comer a casa de mi abuela con mi prima y mis tíos y tal y la verdad es que no se cargó la cámara para nada, perdonadme pero bueno, estamos allí entre familia y la verdad es que me cuesta sacar la cámara aunque no les importa, pero no sé, como que me da un poco de vergüencilla niña, como siempre, la piliáis durmiendo esto no es una bolsa de basura, eh no es una bolsa de basura, es que mi prima... bueno, es una bolsa de basura, pero no es basura sí, mi prima le ha traído juguetes a Martina super guays, o sea, de pin y pon, de My Little Ponies y como ahora le mola mucho ese rollo, pues ahora en casa lo montamos, ¿vale? bueno, primero lo vamos a bañar bueno, primero vamos a bañar y nada, cuchufletillas, tengo intención de esta tarde, eh, tenerme el pelo, bueno, no tenerme, no o sea, echarme lo que me compré ayer lo digo, si te lo echas sí mañana ya no lo tienes mirad, cuchufletillas me he cogido estos, que son en spray, te duran un día, pues me lo he cogido en color rosita, para ver cómo me queda y luego me he cogido esto, para hacerme como las mechas californianas, pero más blanquitas a ver qué tal queda desearme suerte, porque ya sabéis que estas cosas a mi nunca me salen bien no hombre, me voy a lavar primero el pelo, me voy a echar primero lo de la base luego me voy a lavar el pelo y luego ya, como me lo dejo lavado, pues ya me echo lo otro ¿sabes? te vas a ver todo el pelo rosa no, todo el pelo rosa no ¿y por qué me ha dado si te va a durar poco tiempo? da igual, no, no, solo así como tipo mecha californiana me voy a hacer solo las puntas ¿y como te mole? ¿y como me mole? ¿como te mole a ti? ¿qué? ¿pero como te mole a ti? ah, pues si me mola a mi, a lo mejor me hago el de 15 días ¿y si te mola a ti? pues haces el de 15 días, ¿no? o sea, si me mola a mi, pero a ti no, no te lo haces si te mola a ti, pero a mi no, te lo haces a ver, si a mi no me mola y a ti te mola, no me lo voy a hacer porque si yo no me veo con eso, no lo voy a tener por mucho que a ti te guste pero mamá no quiere que te papate mirad cuchufletillas, ¿os acordáis? que ayer me compré este monedero pues hoy justo mi tía, como sabía que necesitaba un monedero me ha regalado este por mi cumpleaños y mirad que bonito es es de la marca yo y Mr. Joy mola un montón, me parece súper chulo y ya he colocado aquí mis cosas porque me ha molado más este y le veo más pequeño y más recogidito para llevar todo así que ya tengo dos nuevos, ya puedo ir compaginándolos cuando me aburro de uno me pongo otro por cierto cuchufletillas, mirad hoy he estrenado ya mi bolso me encanta la verdad y mirad, hoy he ido vestida así con esta camiseta que es de Lefty's que es la que me compré el otro día el día de San Valentín con este es como una americana pero no es americana es más informal que una americana que también me gusta un montón los jeans negros y mis botas y me encanta, me encanta, me súper encanta parece que siempre voy con jeans negros pero es que tengo un montón porque es lo que más me gusta la verdad para vestir por cierto, no sé si os lo enseñé pero mirad que pendientes más bonitos me regaló Jonathan por Reyes son súper cookies a mi me encanta quería unos aros pero que no fuesen muy grandes y que fuesen así originales y me regaló estos que son de plata que parecen preciosos voy a recoger cosas que hay por medio porque esta mañana nos hemos levantado medianamente pronto nos hemos vestido y entre que vestimos a una vestimos a la otra nos vestimos nosotros desayunamos tal, no sé qué no sé cuánto al final me he dejado cosas sin hacer en casa y ahora tengo que recoger cosas que hay por medio en la cama como los pijamas que nos desvestimos y lo dejamos todo así a lo loco pues tengo que guardar cosas que tengo por el medio de este bolso que está desde ayer aquí que es de Martina en fin en fin ah bueno y colocar los juguetes estos que nos ha dado mi tía mira el cuchupletilla cuando he llegado a casa esta ropa me estaba esperando está en el tendedero ¡Tama la doblame! así que me voy a poner a doblar todo este montón de ropa que tengo de verdad en mi casa las lavadoras no acaban no acaban o sea son como infinitas ¿sabes? vacías todo el cubo de la cesta sucia y al día siguiente está vuelto a llenar ¿sabes? cuando te levantas está lleno de nuevo es magia es increíble de verdad increíble debo de confesar que no soy mucho de planchar solo plancho pues las camisas o si hay una cosa que es que se arruga mucho sí que las suelo planchar si son a lo mejor vaqueros o son camisetas o el pijama o cosas así lo que intento es mmm cuando las tiendo tenderlas muy bien ponerlas así para que no se arruguen y luego doblarlas bien básicamente no tengo mucho tiempo la verdad como para ponerme a planchar demasiado y bueno con chufletillas pero ahora os cuento ¿dabas a las uñas? uñas pues es que antes se las he pintado porque me he visto un pintado uñas y se las ha querido pintar y ya se las he quitado con quitasmalte y dice bueno mañana me las pintas se las pinto pues a lo mejor para jugar o algo así para cuando se disfraza de princesa pero luego se las quito porque no me gusta mmm eres pequeña todavía mirad este era el pintado uñas es súper bonito el color es bastante bonito ¿te ha gustado? el color de las uñas si es que es muy coqueta Martina en cuanto ve maquillándome o ve que me pinto las uñas o algo ella también quiere pero es una yo no creo ¿dónde está Antonio? llamale Antonio aquí está aquí está Antonio a ver enseñas a las chufletillas se ha hecho caca hay que bañarle ¿verdad? pues estaba sucio porque se había hecho caca mirad cuchufletillas soy Antonio no grites loca no me cantas una canción sí una canción venga una canción bien que bien cantas hija no no lo vives eh cantamela de suelta a lo que es mi favorita no pinta lo pinta lo pinta lo pinta lo pinta lo que estás pintado el pantalón sí y con que estás pintado el pantalón no no pinta lo pero el el pantalón es el el es que cuchufletillas en casa de mi abuela ha estado jugando Martina con mi prima mi prima que tiene siete años va a hacer ocho y estaban pintando en la habitación cuando Martina pues ha pintado el pantalón y no sé si mamá lo va a poder quitar porque ya en otra ocasión se pintó un vaquero no pero era con bolígrafo no era con un rotu y que son rotuladores de niños que yo creo que sí que puede que se vaya pero son rotuladores de estos que no son ni tóxicos ni nada sabes que son para niños pero ya en una ocasión se pintó un vaquero con bolígrafo y no conseguí que se fuese la mancha así que no sé no sé si se irá a todo esto mía estaba durmiendo que raro tenía haber estado durmiendo ella así que nada te has pintado el pantalón no si no y has ido a posta no 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 te has pintado tú el pantalón porque querías pintártelo eh se ha sido a posta con chufletillas se lo ha pintado porque ya ha querido pintarse el pantalón fallos pato ahí está Johnny haciéndote cero fallos de momento cero fallos ¿no? cero fallos ¿no? ¿de cuántas? de 30 claro va a haber 30 con todos venga Gary que tú puedes eh la velocidad de llevada suele ser peligrosa pues normalmente sí pues pone no así que esa ni la leo sí sí porque puede hacer que resulte difícil controlar el vehículo ante una situación de peligro tiene pinta de evasión este ¿y sí? sí porque sí pero sólo si la vía claro eso es sólo ¿sólo sí? si la vía no se encuentra en buen estado no es sólo por eso claro y ha venido María con el pequeño Ian se está sufriendo se está sufriendo y Mía que dentro de nada va a ir al baño que hace poco os ha echado un vomito ha echado una bocana y nada cuchufletillas a ver si María te anima si me haces lo del pelo sí María lo está bien pero todo el pelo entero por favor me ha dicho Johnny ¿por qué ya no te tiñes todo el pelo de rosa así total? o sea sólo te dura un lavado pero no sé es que no sé me voy a ver súper extraña en realidad y si luego me mola imaginaos si luego me mola pues me replantaría echarme uno de esos de 15 días yo voto por ellos que se enfada ese niño está cabreo es cabreo oye esto se ríe y Ángel sale ahora de trabajar ¿no? dentro de un rato está trabajando hola hola otra vez nooo eso va a verlo por ahí ¿qué te canta papá? yeah 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 oh 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 today I don't feel like you with anything for the livingness is at the song for today I swear I'm not you with anything oh 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 parece que Caña quiere cantar también ¿verdad? I don't know ni como iba a ir ya en todos los baños ya qué te doy ahora me hace más gracia ¿sí? mira esta es que ella nooo cada vez que bañaba a ella lloraba muchísimo y le recomendamos la bañera de TommyToop y ahora mejor bueno al tercer día tengo que decirlo tuvo la adaptación pero ahora le mola mucho ya la estación de 20 años mira el coche de tías mientras que maría está dando allá en el vídeo estoy viendo lo de cómo echarme o aplicarme esto que me compré ayer básicamente lo del l'oreal colorista a mí me molaría así de rubito lo que pasa es que desconfío bastante de estas cosas porque luego nunca suelen quedar así el rubio es como la de juego de trozos a que sí me chifla me chifla mirar estamos aquí leyendo las instrucciones se supone que te lo tienes que echar de medios a puntas y luego ir subiendo hasta dejarte tres centímetros para dejar un poco de raíz que queda así guay no antes que la época que se tenía mi día cuando yo era pequeña dejarte la raíz era como dios tienes la raíz madre mía te tienes que ir a la brujería ya y ahora no ahora dejarte la raíz esto guay es cool cool es cool pues eso a mí me mola la verdad es que se supone que teniendo el pelo así de oscuro te lo deja así sinceramente no confío mucho en ello desearme suerte porque ya sabéis que sólo tener bastante mala suerte con estas cosas pero vamos que me va a charmar ya así que si me queda mal las culpas a maria se queda más pero puede que era para carnaval no me diño de morena vamos a experimentar con johnny vamos a hacerle un mechón rosa pero yo no sé qué para hacer luego te quita te limpias el pelo y se va vale no digo lo hecho y ya está pero a 15 centímetros mejor te lo echo yo no te lo echo yo ay madre mía que te vas a tener la cara por dios no hay delante que si no no tiene gracia no sé esos 15 centímetros pero si no se ven a por dios déjame a mí a ver nada no hay que no johnny johnny ahora tengo que ir a la tienda a ver pues yo me quiero teñir es morado porque soy muy adaptado pero no tengo el pelo más negro oye pues se te queda rosa eh ahora en un minuto te lo tienes que peinar y luego si quieres para un color más intenso volvértelo a echar oye molaría que te lo hiciese sin color rojo pero luego te lo quitas si no te mola no sea si no te veo si yo te veo un mazo rojo por la parte de abajo se me queda más naranja mira si por la cosa maría ha ayudado a tamara tamara ama callan con el pie yo estoy con mía y martina menos mal que se está entreteniendo sola que tal creo que bien a ver que yo lo vea sí yo que sé no se ve nada tamara estamos por la última tanda de pelo sí que lo que estamos haciendo maría que es rebañar lo que había no porque nos hemos quedado sin nada en serio claro es que hay más pelo que dicen ellos tienen que comprar dos mira que me lo quito enseguida corriendo eh que me da un flequillo no como que que más da a mí me gusta me va a gustar igualmente le quede como le quede me meo chicos la han hecho no sé cuál de los dos pero uno de los dos botes tenían que haber echado y como le has ido corriendo a la marcel ya me estoy imaginando el título del vídeo va a ser iba a pintarme el pelo de rosa con un spray de estos de color y me quedo calva ¿está la calva? ¿no? no tengo ni el color verde del pelo ni se me cae el cacho ni nada está absolutamente igual de antes sí en todo pero está más limpio sí me lo he lavado porque te han lavado el pelo y ese cacho de la camisa bueno soy masoca así que mañana volveré a intentarlo y María lo tiene que hacer yo compré María a ver lo bueno María piénsalo ahora tenemos dos botes de eso ¿vale? no sirve para nada pero tenemos dos no pero no me ha pasado tenemos que volver a ir a por otro bote ¿no? es que a ver o sea en realidad no pasa nada porque la decoloración es esto y lo otro era un acondicionador y los polvos y los polvos entonces básicamente y esto es muy espeso no no vale entonces no ha pasado nada pues en el próximo vlog veréis a Tamara con el pelo rosa y a ella con el pelo rosa ¿como castigo? ¿como castigo pelo rosa? no ahora viene a Ángel el chico de María y le vamos a decir que le gusta el color de pelo porque dice es como es buena persona pero al final se queda muy bien pero no nos ha hecho nada en realidad y lo va a hacer ahí en cámara bruta ¿no? no 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 Y nada más, ¿no, Kari? ¿Eh? ¿Qué? Nada más, ¿no? Nada más. Así que nada, ese cuadro está al revés, ¿lo hemos explicado alguna vez? Pues no lo sé. Pues si no lo hemos explicado y queréis saberlo, tenéis que ver un house tour que se hizo y se borró solo en la cámara de Tamaraz. Así que nunca sabréis por qué está al revés hasta que no hagamos un house tour.